un saludo tengan todos y sean bienvenidos acá a mi canal MaxSons con ustedes tienen el placer de hablarles Maximiliano Villaruel y sean todos bienvenidos el día de hoy nosotros les vamos a explicar cómo es el funcionamiento esta nueva forma que adaptó esta página que actualmente es muy reconocida a nivel internacional debido a que tú puedes aquí intercambiar tu moneda nacional por una divisa así como tu moneda tu divisa en tu moneda nacional ok nos vamos a ir directamente a cómo es el funcionamiento actual porque aquí como podemos ver cambió lo que es la plataforma y toda su figura como tal aparentemente se ve más complicada pero es sencillamente porque adaptó una nueva forma ya como usted ya supongo yo que todos saben ya cómo registrarse en cualquier página y para los que no saben sencillamente este vayan a un vídeo donde explique cómo es el proceso para registrarse y se registran aquí nos vamos a ir directamente a lo que digamos nos interesa nos vamos a ir a esta parte que dice enviar y solicitar en esta parte de enviar y solicitar ustedes le van a enviar a un familiar a cualquier otra persona que tenga y ustedes no van a perder ninguna comisión que les cobre rtm por usar su página ok ya esta parte está súper explicada que ingresan el código el correo disculpen ingresan aquí la cantidad de fondos que quieren transferirle y listo súper sencillo ahora nos vamos a esta parte que es como quien dice la forma y la razón la razón por la cual estoy haciendo este vídeo ok supongamos que ustedes tienen una cuenta en paypal en cualquiera de estas cuentas aquí ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estas casas de cambio digitales que se nos están presentando aquí ok este que dice aquí banco de venezuela porque yo soy venezuela ustedes seleccionan aquí esperamos a que cargue esperamos a que cargue ok aquí se nos va a presentar la cantidad de bancos que hay en venezuela actualmente ok qué vamos a hacer esto es por si ustedes tienen dinero nacional ya sea ecuador colombia perú y dependiendo de cual sea su país este y ustedes lo quieren convertir en saldo digital o en divisa digital ya sea en escribir paypal lujo amazon y negleje ok vámonos directo tenemos un ejemplo tenemos una cuenta en paypal seleccionamos paypal necesitamos hacer este sacar 10 dólares de ahí porque necesitamos comprarnos la bicicleta que siempre hemos querido y queremos sacar 10 dólares que teníamos nosotros en nuestra cuenta de paypal para nuestra cuenta nacional nuestra moneda nacional seleccionamos 10 dólares aquí es el cambio que nosotros vamos a hacer de paypal a la otra cuenta ok aquí esto que ustedes ven aquí es lo que ustedes van a recibir debido a la comisión que va a cobrar 18 y para completar también por la comisión de paypal que ustedes ya saben muy bien que cobran por hacer cualquier tipo de operación entonces luego le damos a seleccionar y le damos a enviar solicitud que es lo que va a ocurrir en este momento a partir de este momento nosotros vamos a esperar a que otro usuario de ARTN nos acepte esa solicitud ya que él va a ser el que nos va a hacer el cambio de nuestra moneda de paypal a la moneda de ARTN porque eso no se va a pasar directamente a tu cuenta sino que se va a reflejar en la moneda de ARTN como se nos refleja aquí como ARTN o los dólares de ARTN que tu vas a poseer aquí nosotros tenemos que esperar un periodo determinado normalmente este periodo tarda 10 minutos 15 minutos pero tienes un periodo de 11 horas y 59 minutos en esperar a que aparezca alguien para hacerte ese balance entonces luego de que aparezca esa persona que tiene el dinero el dinero de aquí del balance general de ARTN que te va a comprar tus dólares que es lo que tienes que hacer tú vamos a esperar a ver si aparece pero aquí lo que tienes que hacer es que tú vas a hacer la transferencia de tu cuenta de paypal se la vas a hacer a la persona que te aparezca aquí actualmente y se lo vas a transferir a su cuenta de paypal desde tu cuenta de paypal tú te vas a tener que ir a tu cuenta de paypal la abres haces la transferencia a la persona a ti te va a aparecer el correo electrónico donde tú vas a hacer la transferencia y luego de que tú hagas la transferencia a ti te va a aparecer como usualmente te aparece un número de recibo y ese número de recibo tú lo vas a colocar en una casillita una cajita que te va a aparecer en el paso 3 aquí en donde dice confirmar transferencia y luego de confirmar transferencia luego de que apretas el botoncito de que ya hiciste la transferencia y que ya le enviaste el número de referencia tienes que esperar a la parte de completar y tú vas y esperar obviamente a que la persona ok no sé no sé qué fue lo que ocurrió lo cierto es que tienes que esperar a que esa persona te transfiera a ti esos 8.20 pico que no recuerdo bien aquí en el balance general de IUSD ok entonces una vez te aparezca reflejado ahí es donde tú le vas a dar al botoncito a la selección que te dice que sí que muy bien ya recibiste tu dinero y que ya todo está perfecto y lo vas a retirar automáticamente aquí te va a aparecer obviamente si no te aparece todavía el dinero aquí reflejado tú no hagas ni le deja la opción de que ya lo recibiste porque puedes perder tu dinero entonces supongamos que ya tienes el dinero aquí ya tienes el dinero aquí entonces tú dices concha le como hago yo ahora para sacarlo de aquí de esta página porque yo no lo quiero en la página yo lo quiero en mi cuenta ok nos vamos a la opción de retirar y va a ser el mismo procedimiento amigos míos mismo procedimiento por ejemplo si nosotros lo sacamos de paypal imaginándonos como lo estamos el ejemplo que estábamos haciendo anteriormente y los queremos pasar a nuestra cuenta de skrill seleccionamos skrill y aquí vamos a seleccionar la cantidad de dinero que nosotros queremos pasar de nuestro balance general de IUSD o sea los dólares de IUSD y supongamos que queremos pasar los 8 dólares obviamente como tengo esta cantidad de dinero en mi cuenta me dice que no tengo fondos suficientes lo cierto es que cuando ustedes presionan los 8 dólares eso es otro débito que les va a ocurrir a esos 10 dólares iniciales y ya nos vendría quedando esta cantidad 7.49 dólares entonces luego de hacer esto ustedes le dan aquí seleccionar obviamente no me va a salir porque no tengo dinero no tengo saldo saldo activo para hacerle la demostración pero luego hacen eso tienen que esperar a que aparezca otra persona que tenga dinero de skrill y él es el que les va a transferir a ustedes y como les dije ustedes ahí tienen que ser ustedes automáticamente al hacerle la transferencia él ya la va a tener y ustedes tienen que esperar a que les aparezca el dinero en su cuenta y de ahí es donde ustedes van a decir que si recibieron lo que te lo el dinero a su cuenta cuando les aparezca reflejado obviamente y que todo estuvo perfectamente y luego de eso les va a aparecer una opción donde puedes calificar a la persona y eso es básicamente todo lo que tienen que ustedes saber de ARTN yo acá abajo últimamente les ha ha sido muy complicado aquí aparecen algunas de las actividades que yo he hecho este como les explico actualmente es muy complicado aquí en venezuela conseguir el enlace de esta página ustedes buscan ARTN por google y no les va a aparecer la página yo les voy a dejar el enlace aquí abajo del vídeo para que ustedes puedan abrir y meterse directamente en la página y lleguen a esta parte les voy a dar mi link de referido aquí dice que por cada persona que invites que complete tres transacciones como usuario verificado tú recibirás dos dólares de ART UCD y tu invitado recibirá un dólar o sea te conviene te convendría a ti y me convendría a mí que seas mi referido este de todas maneras yo les voy a dejar aquí el link de referido espero que les hayan gustado el vídeo el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo vídeo si te gustó el vídeo suscríbete y cualquier duda que tengas házmela saber aquí abajo en los comentarios espero que hayas disfrutado el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo vídeo mi gente hasta luego sí 3 y